El IBEX cierra plano este miércoles y se mantiene por encima de los 9.600 puntos. La banca ha sido el gran empuje del selectivo español. CaixaBank, la más alcista de la sesión, ha subido un 1,5%, BBVA la ha hecho un 0,9% y Santander un 0,8%. Ferroviar no ha corrió tanta suerte. A pesar de que UBS le ha mejorado la recomendación, ha cerrado en rojo con una caída del 0,2%. Más allá de España, las grandes protagonistas del día son Peugeot y Fiat Chrysler. Ambas compañías han dado luz verde a un acuerdo de fusión y a avanzar en bolsa. Al otro lado del Atlántico, una jornada más, Wall Street está marcando máximos históricos y encaden así seis sesiones consecutivas de ganancias. Aunque también hay protagonistas negativos. Pecdes ha anunciado su segundo Proceed Warning para 2020. Al cierre del mercado europeo, la compañía de mensajería se deja en el parque un 9,8%. En otros mercados, el barril de Brent permanece estable y se paga a 62 dólares. Por otra parte, el euro se cambia a un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.